4-3, el marcador para famosos. Por los rojos, regresa para esta ronda, José Rodríguez. Por los azules, vuelve luchador. Atletas listos en 3, 2, 1. Ambos perdieron en sus rondas anteriores, el récord lo tiene Emerson Rodríguez con 52 segundos. José a la delantera, entró primero a la oruga, ya terminó con ella. Buen impulso en la piscina para entrar y salir de ella. El luchador entró al laberinto, José está cayendo al último nivel. Lista la torre para José Rodríguez, se va acercando a la zona de lanzamiento. Prepara los discos, aquí viene el luchador. José ubica un disco en el segundo intento, ya tiene uno dentro. Luchador ubica el primero, José tiene el segundo. 2-1 el marcador entre ellos. Uno más para José Rodríguez. Van a buscar los discos, 2-1 entre ellos. Luchador de vuelta. Empuja un disco, pero lo saca de la mesa. Y José Rodríguez lo consigue. 1 minuto, 5 segundos. Y los famosos se mantienen a la delantera. El marcador, 5-3. Y José Rodríguez lo consigue. 1 minuto, 5-3. Yo creo que va a ver como el bordecito. Pero yo no sé lo que gritan ahí. Miremos que está allá de gritar para que eso no... ¿Sabes qué? Yo creo que yo la cometí el error de que estaba aquí y le di al centro. Si le vamos a sacar, yo creo que se va a hacer. Vale, yo no, vamos. Lleva con eso. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! 5-3 el marcador para los famosos. Vuelve para esta ronda por los rojos, Isabel Orozco. Y por los azules, Viviana García. ¡Atletas listas en 3, 2, 1! Ambas ganaron en sus rondas anteriores. Incluso Viviana García tiene el récord femenino con 57 segundos. Entran ya a la oruga. Isabel a la delantera. Vuela con los anillos. Ya cayó Viviana. Isabel va entrando primero. ¡Vamos, vamos, vamos! Al segundo nivel de la Torre del Laberinto. Último nivel. Salió Isabel. Salió Viviana. Se van acercando a la zona de lanzamiento. Aquí vienen los tiros. 5-3 el marcador a favor de los famosos en este juego por Fortaleza. Isabel deja uno muy cerca, apenas tocando la línea blanca. Ubicó el primero. Viviana ubicó el primero. Tienen 1-1 en este punto. Ya Isabel corrigió el que estaba tocando la línea blanca. Y está dentro ahora. Isabel ubica los tres discos y gana esta ronda. En 58 segundos. El marcador, 6-3 para famosos. Isabel ubica los tres discos y gana esta ronda.